Imágenes que son verdaderamente impactantes de un accidente ocurrido en la Ruta Provincial 10, esto es en cercanías de la localidad de General Levalle. Fíjense el estado de destrucción de esta camioneta, una Nissan Frontier, que era conducida por un hombre, oriundo de Vicuña Maquena, que chocó por alcance a un colectivo que también transitaba en esa dirección, en dirección norte-sur por la mencionada ruta. Hola, el conductor de la camioneta es oriundo de Vicuña Maquena, sería un jugador de fútbol de esa localidad, de Vicuña Maquena, habría sufrido, de acuerdo a la información preliminar, graves heridas que motivaron su traslado hasta la ciudad de Río Cuarto. Allí vemos el sector en el cual colisionó la camioneta, en el sector trasero de ese colectivo Mercedes-Benz que transitaba por la Ruta Provincial 10.